Cada uno de los consejeros, por la temporalidad que fueron nombrados y también por el artículo 14, pues la retroactividad de la ley, yo creo que en ese sentido podemos decir que los que están nombrados pueden continuar en su encargo. También va a depender mucho de que en la ley secundaria establezcan en los transitorios cómo se va a determinar en cada consejo general o cómo van a quedar los consejeros electorales. Pues yo acataré la disposición de la ley.